El escritor reveló que su madre fue contagiada por la empleada doméstica. Hace unos instantes, Guillermo Arriaga Jordán, a través de su cuenta de Twitter, informó que lamentablemente su madre acaba de fallecer. Lamentablemente, su señora madre fue otra víctima del COVID-19 y aunque el director de cine relata que a pesar de llevar dos años dentro de su casa con estrictos cuidados, dio positivo. El reconocido escritor asegura que una empleada doméstica contagió a la mujer que le dio la vida. Acaba de morir mi madre. Nunca se quejó de nada. Siempre dulce. A pesar de llevar dos años dentro de su casa con estrictos protocolos de seguridad, fue contagiada de COVID por la empleada doméstica. Lo superó, pero no las secuelas. La tristeza es enorme. Se lee en el tuit. Aunado a ello, el guionista de Amores Perros destacó que su madre ya había superado la enfermedad. Sin embargo, las secuelas no. Ante esto, los mensajes de aliento por parte de sus seguidores no se hicieron esperar en los que destacan su solidaridad por la profunda tristeza que lo embarga. Descanse en paz.